La Intendencia hizo un concurso público, hay una licenciada de enfermería que ganó el concurso, va a empezar a trabajar en los próximos días y junto con el equipo del Banco de Leche del hospital, más los equipos de lactancia del centro médico, más el equipo de aquí, de la clínica, del Departamento de Salud y Higiene, vamos a salir a estimular la lactancia materna y a tratar de captar mamás que quieran ser donantes. Una vez que la mamá quiera ser donantes, tiene que firmar un consentimiento informado, se le hace una anamnesis, es decir, una serie de preguntas de acuerdo a un protocolo que ya está establecido por los bancos de leche y en base a eso empieza a funcionar el banco en donde nosotros vamos a trabajar más en territorio, es decir, en las maternidades, en el hospital, en el sanatorio, vamos a ir a la casa de las mamás, les vamos a que quieran ser donantes, ¿no es verdad? Se le va a enseñar todas las técnicas de extracción, se le van a dar el equipamiento para hacer esta extracción que consiste en ordeñadoras, depende del caso si van a ser eléctricas, si van a ser manuales, los envases, que en realidad son mamaderas de vidrio con una tapa rosca determinada, esas mamás van a tener que sacarse en determinadas condiciones de higiene de la leche, conservarla en el congelador o en el freezer si tienen y a los X cantidad de días se pasa a recoger eso en unas conservadoras especiales para que hay que mantener la cadena de frío y se entrega al banco de leche del hospital que es quien va a pasteurizar y a procesar esa leche y donar. ¿Ese camión que está en la puerta precisamente para la... Esa camioneta es una parte de la donación de Japón que es la que va a permitir la movilidad entre las casas de las mamás, la clínica, los sanatorios, el hospital que es fundamental para hacer este trabajo.